Saludos amigos coleccionistas de monedas y piratas que están allá afuera buscando los tesoros que le hacen falta para sus colecciones. Por aquí les da el Pirata de Cuba y estamos en un video hoy un poco diferente sobre lo que es el mundo del coleccionismo. Un consejo si te gusta esto del coleccionismo de monedas simple. Colecciona monedas de plata y de oro, monedas con valor histórico, monedas que sean años difíciles, las cuales su valor sigue aumentando cada año. Yo sé que has visto videos de monedas millonarias, monedas modernas, todo esto es cierto. Pero, ¿qué pasaría de aquí a 10 años con respecto a esas monedas de colección que por no tener un valor de metal precioso se quedarían estancadas y perdidas en el olvido? Por eso yo, desde aquí, desde el canal del Pirata de Cuba, lo que colecciono son monedas de plata y de oro como medio de inversión. Si te gusta el coleccionismo general, puedes coleccionar lo que usted quiera. Uña de gorila, penis, 5 centavos de níquel, lo que más te guste, pero no como inversión. Eso es solamente por placer. ¿Qué usted prefiere? ¿Coleccionar por placer una cosa que con el tiempo pierda su valor o coleccionar por placer unas monedas que con el tiempo siguen aumentando de valor, como esta moneda de Ganlot III, este 8 escudo? Usted, déjeme saber. Por ejemplo, hay otras monedas que son muy gustadas, como estos 8 reales que usted ve acá. Miren ustedes qué monedas tan magistrales. Son monedas que tienen un toque histórico. Muchas de ellas tienen esa sensación piratesca. Es decir, monedas que estuvieron en naufragio como esta, que según me cuenta la fuente, viene de este magnífico naufragio de el Consolación. Nuestra Señora de la Consolación. Un marco piratesco que aquí en el canal ya hay un video con respecto, pero más para adelante le haré tal vez otro. Y hay muchas monedas a tener en cuenta. Hay un peso, por ejemplo, si eres cubano como yo, hay pesos de estrellas que nuestros abuelos compraron o vendieron con estas monedas. Son súper gustadas, súper hermosas. Y la sensación de tener en las manos es algo inigualable. También existen pesos con la cara del apóstol José Martí al frente. Pero es que hasta tengo algunos, después se los voy a enseñar. Ya les decía, hay monedas que vienen certificadas, monedas que ya tienen un nivel de... 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 ¿Cómo se dice? Caballero se me traba la lengua. Son monedas que ya tienen tan certificadas por compañías que te dejan saber que son monedas reales, monedas buenas que no pueden ser estafados. Porque afuera hay muchos piratas estafadores, piratas malos. No es el caso. Por aquí solamente coleccionamos al igual que ustedes. Estos son... Hay de todo por acá. Yo los invito a que se suscriban, que compartan estos videos si les gusta esto de la cacería de monedas. Mira este, ocho reales de mil novecientos... Mil setecientos setenta y seis. Dios mío, ¿qué digo? De esto un poco. También se coleccionan billetes. Uno colecciona de todo, pero como le tengo dicho, lo mejor para uno coleccionar, para uno tener, son piezas raras. Por ejemplo, este billete que usted ve acá es un certificado de plata en una condición magistral. Mira el grado. Y me decidí quedar con el certificado. ¿Por qué? Porque yo sé que es una pieza que a través del tiempo siempre va a aumentar su valor. Así como les cuento. Bueno, pues nada. Hay un refrán que dice que su moneda, su moneda siempre vale lo que otro quiere pagar por ella. Nos vemos en un próximo programa. Hasta la próxima.